Cierra los ojos, deja flotar tu imaginación Imagina La felicidad no la da una tarjeta Visa Que tus sueños e ilusiones se van si vives con prisa Se agotan al compás de cada nota Como el tiempo que tu corazón se rompe y se mueren tus sentimientos Imagina que puedes rebobinar al pasado, dar marcha atrás Borrar cada error, cada paso mal dado Y créeme que más de una vez lo he intentado El tiempo es lo más valioso, pero lo desperdiciamos Y yo observo el infinito y se desvanece en mis manos Y pienso que es normal que la caguemos si somos humanos Imagina que todos damos todo sin pedir a cambio Y que toda historia acaba como en cuentos de hadas La vida nos moldea dando palos El amor es el mayor error y lo mejor que te ha pasado Imagina por un momento una vida sin dolor, sin sufrimiento Convierta tu aburrimiento en humor La vida no es una mierda, los mierdas son las personas Mientras unas te apuñalan y las otras te traicionan Imagina que no fuera así por un instante Que lo que a ti menos te importa fuera lo más importante Imagina que conoces las respuestas de todas tus preguntas Que ganas toda apuesta y que toda gente se junta Sin hacer distinciones de ningún tipo Que lo superficial fuera lo menos bonito Imagina, sueña, odia la realidad Ojos que no ven, corazón que siente felicidad Cierra los ojos, vuela con este rap Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad Imagina, sueña, odia la realidad Ojos que no ven, corazón que siente felicidad Cierra los ojos, vuela con este rap Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad Imagina que Dios existe y que te escucha Que su silencio deja de escucharse Cuando por lo que más quieres luchas, muchos son los llamados, pocos los elegidos Que jamás se ha marchado uno de tus seres queridos, lucha por lo que quieres Imagina que nadie puede robarte jamás lo que tienes, pues te pertenece Cada uno tendrá lo que se merece aquí, conseguirás cerrar toda cicatriz Ser realmente feliz, un sinfín de emociones, saborear la eterna juventud Las sensaciones, no tener miedo de un ataúd, la oscuridad nace al esconderse la luz La salvación nos extinguió cuando a Jesús lo clavaron en la cruz Aquí la gente no miente sincera, decide si quieres estar en otoño, verano, invierno, primavera Tú verás de qué manera ocurrirá cada suceso, los golpes serán sustituidos por los besos Tú eres el dueño de tu destino, aquí no existen violadores, pederastas, terroristas y asesinos Ni ningún mal hacia la humanidad, imaginad ese lugar donde está la eterna felicidad Aquí no hay leyes porque no se necesitan, que cuando quieras tus mejores momentos se repitan Como en un videojuego, tener vidas infinitas y que das la vuelta al mundo, mundo que ya no te irrita Imagínalo, imagina no tener que estar en soledad, que dices lo que piensas de verdad Nadie te puede silenciar, aquí haces más que pensar en ti Sueño con decir que no es necesario el éxtasis pa' flotar, volar bien lejos Sin que corten tus alas, no sería necesario atravesarlas si no existieran las balas Sin medida del tiempo no te harás viejo en mi canción, imagina que es producto de tu imaginación Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad Cierra los ojos, vuela con este rap, sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad Cierra los ojos, vuela con este rap, sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad Y es que suelo imaginarme siempre una vida así, aunque sueño que aunque todo el mundo pueda ser feliz Imagina y sueño ser siempre mi dueño aquí donde la eternidad nunca tenga que llegar a su fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!